Hola, en este vídeo veremos un caso práctico sobre cómo instalar un virtual device, un emulador de lenguaje de impresión de otro fabricante. Para ello podemos empezar buscando Zebra Virtual Device en Google y prácticamente el primer enlace que nos aparece, que pone dispositivos virtuales Zebra, pues nos llevará a la página donde aparecen todos los lenguajes, los emuladores, los virtual devices que actualmente hay disponibles. Como podéis ver hay una gran variedad, desde aquí podemos clicar en el enlace de descarga de la emulación o del virtual device que queramos instalar. Nos pedirá unos datos de contacto básicos, pero no es necesario esperar en ningún momento un tiempo de respuesta, sino que ya automáticamente, después de complementar estos datos, nos podremos descargar el fichero. Aceptaremos las condiciones del software para poder descargarlo y se inicia la descarga. Al descomprimirlo vemos que contiene el fichero de firmware en sí, más unos cuantos ficheros txt con alguna ayuda y con comandos. También en la página de los virtual device tenemos la guía del usuario. La guía del usuario nos va guiando directamente sobre los pasos que hay que hacer. Es un pdf, aquí está descargado y podemos ir viendo paso a paso todos los la secuencia que hay que realizar para poder instalar correctamente el virtual device en una impresora cebra. Lo primero que hay que hacer es descargarse el z-downloader y para ello podemos ir a cebra.com barra support y escribir el nombre de cualquier impresora LinkOS de cebra. Por ejemplo, en este caso, la ZD620. Si bajamos, vamos viendo las diferentes opciones que hay de drivers y demás. En la parte final hay un apartado de software donde podemos encontrar un punto específico sobre el z-downloader. En este punto vemos todas las impresoras para las que es compatible este software y en la parte final tendremos un apartado para la descarga. Descargamos el z-downloader y lo ejecutamos. Lo instalamos. En mi caso ya esté instalado. Este sería el z-downloader. Y ahora lo que procedemos es a detectar la impresora. Si es una impresora local simplemente al darle a detectar y cancelar ya por USB ya directamente la detecta. Seleccionamos la impresora y elegimos el firmware que le queremos enviar, el que hemos descargado hace un momento. Seleccionamos el archivo, lo asignamos y le decimos a esa impresora que se lo aplique. Que descargue ese firmware dentro de la impresora. Al clicar en el botón se instalará el firmware en la impresora. Una vez que esté instalado el firmware en la impresora tendremos que habilitarlo. Para ello se utilizan los comandos sqt.do y para poder pasar estos comandos a la impresora se necesita la aplicación Printer Setup Utilities. La aplicación de Printer Setup Utilities también está disponible en cebra.com barra support. También podemos dentro de cualquier modelo de impresora, pues en la parte de software también está esta aplicación. Vamos a, clicamos en ella, la descargamos y yo que la tengo aquí instalada, pues sería esta aplicación. En la parte de la, en la ventana aparecen las impresoras que están conectadas, las seleccionamos y si vemos, si vamos a la parte de configurar los settings de la impresora, nos verá, nos mostrará la versión de firmware. La versión de firmware que tiene actualmente la impresora. Eso demuestra que esta impresora está conectada. Abrimos la comunicación con la impresora, abrimos el fichero para la verificación de si hay algún virtual device instalado, que es ese comando que tenemos ahí. Y, importante, pulsar enter siempre después del comando y damos al botón de enviar a la impresora. Nos responde que no, que no hay nada instalado. Entonces, ¿por qué no hay nada habilitado? Porque lo que hemos hecho ha sido instalar la aplicación, el virtual device, pero no lo hemos habilitado. Con el comando de setbar, en el sekeddo, habilitamos este virtual device. Pegamos el comando, lo enviamos y ahora cuando verificamos de nuevo con el getbar si hay una aplicación habilitada, si hay un virtual device habilitado, vemos que nos responde apl-t, que es el que corresponde al virtual device de tech. Bien, ya lo tenemos instalado, con lo cual vamos a pasar a verificarlo. Para ello, podemos abrir un diálogo con la impresora y enviarle un fichero, un fichero de ejemplo, de una etiqueta en lenguaje nativo de Toshiba Tech. Este fichero de aquí, donde los comandos son nativos de Toshiba Tech y lo que haremos será enviar el fichero al completo. Seleccionamos el comando enviar archivo y elegimos el fichero de nuestro directorio de archivos y le damos el comando enviar. El fichero se envía a la impresora y se imprime. Otra forma de hacerlo también sería abriendo la comunicación con la impresora, copiando todos los comandos y pegándolos en la pantalla de comunicación. Seleccionamos todo, lo pegamos en la pantalla y le enviamos todos estos comandos a la impresora, no como fichero, sino como comandos de línea a línea y el resultado es el mismo. Se imprimen las etiquetas en el comando nativo de Tech. No necesitamos nada más en esta parte, solo una curiosidad que ahora, cuando está el virtual device instalado, los settings de la impresora, ya no aparece la versión, sino que simplemente aparece Getting Data porque no es capaz de comunicar debido a que está el virtual device instalado. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.